La Isla de la Muerte La Isla de la Muerte La Isla de la Muerte Laboratorio de Material Bélico Biológico En algún lugar del Pacífico Sur ¡Este lugar está infestado! ¡Nivel de contención! ¡Nos quedamos sin contención! ¿Qué hay de las barracas? ¡Invadidas! ¿El arsenal? ¡Invadido! ¿Y mi laboratorio? ¿Laboratorio? ¡Ahí empezó todo! ¡Usted y sus experimentos! ¡Maldición! ¡Debo llegar ahí! ¡Ahora, Capitán! ¡Sí, señor! ¡Protocolo de seguridad, Hayden Wexler! Necesitamos un plan de evacuación No vamos a dejar este lugar Lo reparamos Le confiaron la instalación Y todo lo que construí aquí ¡No voy a escapar! Puede hundirse con el barco Si quiere, coronel Pero no me registré Para ser un conejillo de indias Tampoco mis hombres En cuanto a mí concierne Puede pudrirse Con el resto de sus mascotas Si me lo pide bien Tal vez le haga el favor De acabarlo aquí Es patético De haber sido un líder Usted y sus hombres Habrían controlado la instalación Es su trabajo Fracasó ¡Ayúdenme! 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 Diez años después Diez años después El aire está limpio Muy bien, damas y caballeros Estamos en el campo Zona de aterrizaje libre Sobre aquella cresta Que luego se convierte en jungla La imagen satelital No detectó señal de calor Aún así los árboles Pueden estar plagados De esas marionetas Ojos abiertos Todo el tiempo ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! Recuerden los objetivos De la misión Uno Localizar sobrevivientes Del equipo alfa Dos Salir de aquí vivos Y tres Matar toneladas de zombies ¿Acaso crees Que es un videojuego, Piug? Lo que hay en esta isla Destruyó el equipo alfa En menos de una hora Y eran mucho más fuertes que tú Nuestra ventaja Es que tenemos una idea De a qué nos enfrentamos Podría ser el único día En tu vida Para ser más listo Que alguien, Piug Intenta no echarlo a perder ¿Entendido? Señor, sí, señor ¿Esa cosa funciona? Cien por ciento Bien, ponle diez horas Y espera mi orden ¿Listo? Ya ¿Qué es eso? Una red segura Localización GPS 800 kilómetros al este Hay un submarino Escuchando esta caja Si en diez horas No desconectamos este aparato Nuestros amigos Bajo el mar Supondrán que esta isla Es irrecuperable Y la borrarán Por completo del mapa Bien, si todo sale Como lo planeamos Uno de nosotros Debe recordar Apagar la luz Antes de irnos ¿Entiendes, Gibson? Fuerte y claro, señor Esta isla Tiene importancia científica No se la destruye Así como así Con todo respeto Mademoiselle No sé cómo trabaja El gobierno francés Pero el norteamericano Hizo esta isla Y si quieren deshacerla Ellos deciden Estamos en esta isla Olvidada por Dios Durante diez horas exactas Cuando ese helicóptero Regrese Espero que todos Estén en él ¿Me copian? Señor Sí Activen sus localizadores No queremos que nadie se pierda Bien Dugan Tú adelante Recibido Doc Tú conmigo y Gibson Hugh, no tropieces Con tu propio pene Jerome, tú atrás Vamos Señor Señor, escucha No escucho nada Exacto Estuvimos en cien lugares así Y suenan como un maldito zoológico No me gusta A mí tampoco Hablé en serio Cuando dije Que todos saldremos de aquí La instalación está por allí No, muchas gracias Señor Por allí Enemigo Tal como advirtieron ¿Cuántos más de ellos habrá? Esa cosa se mueve un centímetro más Y está frita ¿Vienen más? A la izquierda ¡En posición! ¡En posición! ¡Vamos! ¡En posición! ¡Muévanse! 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 ¡No se separen! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡A la oeste! ¡A la oeste! ¡A lúpense lados! ¡No se separen! ¡Recuerden! ¡No se separen! ¿Qué pasó en este lugar? ¿Qué pasó en este lugar? ¡Creo que ese fue el último! ¡Gameson, Kid, médico! ¿Qué pasó? ¡Las las atestadas de ellos! Te pondrás bien. Señor, sabe lo que tiene que hacer. Ahora no, Doc. Es de los míos. Tienes que curarla como puedas. Sí, señor. Tenemos que movernos. ¡Ojos en el premio! ¿Ojos en el premio? No sé qué pasó o qué son estas cosas. ¡Pero no estamos preparados! Tú eres de la Fuerza Especial, hijo. Estás preparado para todo y para enfrentar lo que sea. ¿Me escuchas? Bien. ¡Capitán! Gerón, Gibson, por el flanco este. Yo cubro el este. ¡Señor! Te tengo tranquilo. Estarás bien. Sabes que está muerto, ¿cierto? ¡Capitán! ¡Capitán! La curé lo mejor que pude. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Dónde está Fiu? ¿Dónde está? Por allí. Hay que moverse. ¡Andando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Rayos, si insistes en traerla, será mejor que la calles. Va a llamar la atención. Corremos peligro. ¡Que descanse! Aquí. Siéntala. Eso es. Eso es. Bien. Mueve esto, ¿de acuerdo? Te pondrás bien. Te pondrás bien. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Todo estará bien. No te preocupes. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Vas a estar bien. ¿Hay morfina? No. Te pondrás bien, tranquila. La instalación está hacia allá. Tal vez kilómetro y medio. Tranquila. Sigamos caminando. Y no puedes traerla con nosotros. Lo sabes, ¿no? Jerome y Pio irán contigo. Me quedaré a manejar esto. ¿Qué haces? Posicionaré el GPS para señalar este basurero. Tenemos que encontrar las instalaciones. ¿Tenemos? No es miembro del equipo, doctora. Sino parte del equipaje. Escucha. Nuestra misión principal no cambió. Sí cambió. En cuanto ese fenómeno se llevó al capitán a la jungla, mi misión se volvió mantenernos con vida. Tu misión es encontrar lo que quedó del equipo alfa. Esta misión no se descarta por ver algo que te aterró. Entonces, ¿qué harás, teniente? ¿Harás lo que viniste a hacer? ¿O vas a escapar? Jerome, Pio. ¿Terminamos con esto? Sí, señor. Sí, señor. ¡Teniente! Está bien. Mírame, mírame. Estarás bien. Estarás bien, mírame. ¡Se convierte! ¡Se convierte! ¡Mírame! ¡Estamos con eso! ¡Mírame! ¡Tranquila! ¡Resiste! ¡Se está convirtiendo! ¡Estarás bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Tranquila, mírame! ¡Mírame! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡Mírame! ¡Resiste! ¡Sigue no echando! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Sigue no echando! ¡Por favor! ¡Qué diablos! ¡Lo mataste! ¿Qué fue eso? Me deshago del problema antes de que empeore. Estaba muerta desde que esa cosa la mordió. Todos lo saben. Deberían agradecérmelo. ¡No era tu decisión! ¡No eres el líder del equipo! Tampoco tú habrías actuado como tal. Sabes tan bien como yo qué le pasaría al convertirse. Debiste ser lo que yo al momento de verlo. En cambio, nos pusiste a todos en peligro. Si levantas tu arma en contra de otro de mis hombres, la próxima bala irá. Justo allí. ¿Terminaste? Eh, señor. Creo que querrá ver esto. ¿Qué? ¿Quién es Morphe? Líder del equipo Alpha. Hay más por aquí. No habrán podido seguir. Lo atacaron y vaciaron por completo. No tiene sentido. Revisen el área. Gibson, escucha. Perdimos el tiempo. Debemos llegar a la instalación. En esta situación, todo lo que podamos encontrar importa. Lo que haya traído el equipo Alpha no pudo ayudarlos. ¿Por qué crees que puede ayudarnos? Soy optimista. David Crockett. Oye, Gibson. David Crockett. ¿Qué es eso? Un RPG nuclear. Suena a una HK416. Sí, viene de la instalación. Muy bien. Hay que moverse. Hay que moverse, ya. ¿Dónde están todos? Pensé que habría más... ¿Qué? ¿Restos? Sí. El protocolo era dejar todo tan infértil como fuese posible. Ya sabes, menos posibilidad de que algo contaminado se mueva por la isla. O peor aún, que salga de ella. Qué buena idea tuvieron. ¿Qué rayos fue eso? Siga moviéndose. ¡Jerome! ¡Cerrado! ¿Y cómo entramos? La entrada principal está al norte. Sabes mucho para ser la doctora. Chicos, veo algo. ¡Enemigo entrante, chicos! ¡Enemigo entrante! ¡Señor, ayúdeme! Entren, soy Anderson, él es Curtis. ¡Curtis, entren adentro, todos adentro. ¡Vamos! ¡Entren, entren, de puta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Parece que necesitaban ayuda. Soy Anderson, equipo Alpha. Él es Curtis. Gibson, equipo Bravo. Encantado. Ese agujero. Ese agujero es la única entrada y salida de este lugar. Hicimos el reconocimiento. ¡Bienvenidos al espectáculo! Debemos llegar al laboratorio. Anderson, Curtis, cúbranos, ¿de acuerdo? ¡Puke, Jerome, a las seis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién diablos lo puso al mando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Todos bien? ¿Algún mordido? Todo bien. ¿Cuánto tenemos hasta que llegue el helicóptero? Algo más de ocho horas. ¡Piu! Envía una señal para que sepan que estamos aquí. Sí, señor. ¡Listo! ¡Sigamos! ¿Quién eres exactamente? Doctora Micaela Osilvich. Teniente primero, Philly Vanderson. ¿Cuál es tu rango? Agente especial de la CIA. Experta en virus y armas biológicas. ¿La CIA, eh? Sí, lo imaginaba. Un doctor no combate así sin entrenamiento. Oye, Gibson, ¿y tú qué eres? Teniente segundo. Primero. Ah, rescate y recupero, ¿ah? Así es. Cuando se perdieron, nos enviaron para ver qué había pasado. Bueno, lo que no les dijeron es que básicamente es una misión suicida. Cuando ustedes desaparecieron, fue claro que la isla era una zona caliente. Allí fue cuando entré al juego. Bien, nos encontraron. ¿Creen que pueden sacarnos de esta roca? Negativo. Podemos enviar una señal. Estaremos solos por ocho horas. Pónganse cómodos. ¿Qué diablos pasó? Lo estás viendo. Murphy se puso prepotente. No estábamos preparados. Estamos listos. Ah, chicos, vamos a tener un problema. ¿Sí? ¿Cuál? El GPS. Debí perderlo cuando el maldito zombi me tacleó. Seguro sigue activo. ¿A qué te refieres? Se refiere a que en lugar de un helicóptero de rescate, recibiremos misiles. ¿No podemos hacerles saber que seguimos aquí? Tolerancia cero. Si no desconectamos el GPS, pensarán que estamos comprometidos. Al gobierno le gusta solucionar todo con fuego. Si son cenizas, problema resuelto. ¿Ven algo? Dos. A las tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Quieto! ¡Abajo! ¡Suelta el arma! Soy el coronel Aidan Wexler. Esta es mi instalación. No están en una locación segura. Tienen que venir conmigo. Por Dios. Te ves como ella. Doc, ¿qué rayos ocurre? Es mi padre. ¡Síganme ya! Por favor, por favor, siéntense. Por favor. No, no he recibido visitas en más de una década. No, 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 no se preocupen. Están completamente aislados. No hay de qué preocuparse. ¿Quién está aislado? Mis pacientes. Allí hay una cura. ¿Cura? Cura, cura, sí. Es lo que dije, cura. Deberían comer. ¿Por qué no comen? Ten. Deben tener hambre. Comen. Fue una investigadora brillante, lo sabes. ¿Tu madre? El trabajo que hicimos juntos en el instituto fue realmente pionero. ¿Te hablaba de mí? Sí. Sí, al final. Para entonces suponía que... Sí, sí, claro. Quiero que sepas que le pedí que viniera conmigo a la instalación y lo hice. De haberme... De haberme ayudado a la... Secuenciación. Pero no me refiero a que sí, esto es especulación. Agua bajo el puente. Los puentes se queman. No es fácil unir todos los puntos. ¡Estás aquí! ¡Ja! ¡Estás aquí! No es... Una coincidencia, ¿o sí? No lo es. Pensé que era mi única oportunidad de conocer tu trabajo. Jamás consideré la posibilidad de... Lo sé. De que estaría vivo. Micaela, lo siento. Coronel, ¿por qué no contactó al cuartel general para decirles que seguía vivo? ¿Cuál es el... el punto? Quiero... decir... La... la tasa de mortalidad estimada fue total. Me consideraron daño colateral en el instante en que escapó el agente patógeno. No... No vinieron por mí. No vinieron por nadie. Pero... Ese es el punto. De diez años. De cuarentena. Interesante, ¿no? Sí. Dejar que la epidemia siga su curso. Matar al posible huésped. Matarlo de hambre. Por eso elegimos esta isla. De hecho, es un límite natural en... en cuanto a expansión. Sí, pero ¿qué hay de las aves y los peces y otras cosas? ¿Estás al tanto de algún brote en el continente? No. Entonces creo que las aves y los peces y otras cosas no son un problema. ¿Qué es lo que salió mal, coronel? La orden... fue... bueno... crear una cepa militarizada del virus del ébola. Y... ya saben. Cuando el ejército se embarca en proyectos así, dividimos el trabajo en dos partes. Refinar el patógeno para hacer un arma biológica y... sintetizar... un antisuero para vencerlo. ¿Por qué? Mire, ¿por qué tiene el seguro en su arma, soldado? Para no matarse accidentalmente con ella. Lo que vimos allí en la jungla... no era ébola. No... no... ya no más. El jefe de mi equipo de arma biológica y el segundo al mando, el capitán Marshall... Marshall... creó... creó unas cepas... unas cepas mutadas del virus. Y verán, fue... fue descuidado, descuidado. No... no... no siguió el protocolo. ¿Para qué tener protocolos si no vas a seguirlos? Entonces, una de sus cepas fue muy agresiva y... sus... sus efectos fueron más allá de lo que podíamos controlar y cuando... cuando se infectó, se convirtió en lo que vieron en la jungla. Esos animales muertos, putrefactos y... hambrientos de carne, exentos de cualquier característica humana. Lo que Marshall creó... solo... aniquilaba el alma de cualquier infectado. Yo... supervisaba los equipos de antisuero y... estábamos... progresando... en una cura. Un virus que podía controlarla. Exacto. Pero... fue muy lento. Y por eso... de haber tenido a tu madre, habría sido de mucha ayuda, porque era su fuerte. Y en cuanto escapó del laboratorio, nos tomó por sorpresa. Y tuve suerte de sobrevivir. No puedo decir lo mismo de sus hombres. ¿Cómo escapó el patógeno? ¿Qué está insinuando, soldado? Dirigí esta instalación yo solo durante diez años. Tengo protocolos. No necesito preguntas. Bien. No debe responder mis preguntas. Pero el cuartel general no será tan paciente, coronel. Ah, y usted podría... ¿Qué es tan gracioso? No iré a ningún lado. El trabajo que hago aquí es muy importante como para abandonarlo. Su trabajo terminó hace diez años. ¿Mi investigación inicial? Sí. Pero en lo que estuve trabajando desde el incidente, Micaela, es muy importante. ¿Continuaste con tu investigación? ¿Somos científicos? ¿O no? Dije que descubrí la cura. ¿Para qué? Para la muerte. ¿Se los enseño? Esta es la paciente 9166. Había sido infectada hacía casi siete años cuando la encontré. Con el patógeno que había afectado casi todo organismo en la isla. Con una tasa de mortalidad de casi un 100%. Encontrar una cura para el virus fue desafiante. Debía encontrar la forma de revertir los efectos del virus, al menos ralentizar su progreso. Y fue durante mi miopía que descubrí que tenía un efecto sorprendente en la muerte humana. Suspen la muerte. Como ven, los efectos son fascinantes. Experimenta con su propia gente. No, no, no. Gente no, Teniente. Son cadáveres. Solo... Que algo más animados. Después de tantas pruebas y muertes, su investigación no dio ningún progreso. Hay muchas formas de medir el progreso, Teniente. Y... En mis 30 años de trayectoria he dado pasos asombrosos en medicina moderna. Y, por suerte, jamás me faltó material con el cual trabajar. Algunos sujetos menos saludables, claro. Dime cómo hiciste para que no te atacaran. Tiempo. Mucho tiempo. He... Vivido con ellos, he... Trabajado con ellos y... Los entiendo. Casi podría decirse que... Los he domesticado. ¡No! ¡Lo toques! No son juguetes. ¿Lo ves? Está casi curado. ¿Cómo puede llamarlo medicina? Solo veo un espectáculo de monstruos. Porque lo está viendo con los ojos de un lego. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, además de... La miríada de terapia genética... Cada uno de estos individuos... Cadáveres. Víctimas. Habría sufrido una muerte agonizante. Y solo para... Volver a elevarse. Y yo... Yo... Yo lo salvé de eso. Les... Les di un... Un don. ¿Y cuál es? Lo que todos desean. Otra oportunidad. Prefiero estar muerto a ser una mascota irracional. No son irracionales. ¿Qué? Mira. Interactúan. Recto. Eres tan perceptiva como tu madre. Formaron una estructura social rudimentaria. Son altamente entrenables. Me di cuenta de que si me concentro en el espesor de la corteza... En realidad puedo... ¿Quieres ver un milagro? Cheryl. Acércate. ¿Weckler? Cheryl. ¿Cómo está mi paciente favorita hoy? Me siento bien. ¿Cuándo puedo irme? Quiero volver a mi casa. Lo sé, lo sé. Y lo harás. Tienes que descansar primero. Pero tu día llegará pronto. Visitas. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me siento mucho mejor que ayer. El doctor Wessler es un genio. Sí. Sí, lo es. Me alegra que estás mejor. Ok. Ok, ok, Cheryl. Gracias. ¿Por qué la jungla está llena de monstruos? ¿Por qué no hace esto con todos? Porque no puedes curarlos. Solo suprimirlos. Es eso, ¿verdad? Exactamente. No hay forma de revertir los efectos del virus, pero puedes controlarlo. Tratado a tiempo, hay un 86.5% de posibilidades de evitar que el virus se expanda. El 13.5% restante, la mayoría sucumbirá al virus. Entonces, dispones de ellos destruyendo el hipotálamo. ¿Mayoría? ¿Qué? Dijo, la mayoría del 13, lo que sea por ciento, puede destruirse destrozando el hipotálamo. No soy científico, pero si la mayoría se destruye así, ¿qué nos queda? Es... Cualquier... Cualquier población expuesta a un virus, un cierto porcentaje, mostrará una reacción anómala. Por eso, algunas personas contraen la gripe a pesar de la vacuna. Es muy simple. Esto no es gripe, ¿verdad, coronel? Es una cepa militarizada altamente mutada del ébola. Perdóneme si soy curioso en lo que se refiere a una reacción anómala. ¿Qué pasa? ¡Irgi a ti mismo mamé! Por eso es un problema malado. ¿Una certeza? ¿Una primera vez? Los anomalías. Mucho más de lo que... Posiblemente, pero no... Hay cuartos en el nivel inferior, si es que quieren pasar la noche. El edificio es 100% seguro. Estarán a salvo. Seguro. Bien. Sí. Gracias, coronel. Tenemos un problema. Perdimos nuestro GPS ahí afuera. A menos que lo encontremos y lo desconectemos, iluminarán esta isla como el 4 de julio. Está bien. ¿Qué tiempo tienen? Unas cinco horas. De acuerdo. Les ayudaré a localizar el GPS, pero luego será mejor que se vayan. Los guiaré a la playa por un sendero en la jungla que utilizo y... Generalmente está limpio. Gracias, coronel. Mientras tanto, Jerome, Pew, empaquen sus cosas. No. Como ya dije, no iré a ningún lado. Coronel, vendrá con nosotros. No. Fui muy claro al respecto. No abandonaré mi investigación. Ya hablamos de esto. Tengo órdenes del cuartel general. No me interesa cuáles sean sus órdenes. Papá, por favor, no lo hagas. Lo siento, lo siento. Lo siento. Nadie va a robar mi trabajo y pervertirlo. Ni tú, ni el gobierno. En especial, no él. Puede venir por voluntad propia. O lo llevaremos a la fuerza. No, no, no. Vamos, vendrá con nosotros, coronel. ¡Se convierte! ¡Cólténgalo! ¡Sosténgalo! ¡Sosténgalo! ¡Ayúdenme! ¡Sosténgalo fuerte! ¡Lo mataré! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Sosténgalo! ¡Lo mataré! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahora no puedo sostener más! ¡Vamos, cállate! ¡Vamos, cállate! ¡Vamos, cállate! ¡Basta! ¡No! ¿Qué hay con la chaqueta, papá? ¿Qué hay? ¡Chaqueta, sí, dime! Bolsillo. Bien, el bolsillo de la chaqueta. El suero está en la chaqueta. Esperen. ¡Tienes cinco segundos, Doc! ¡Doc, lo que sea que hagas, hazlo ya! ¡Ya lo tengo! ¡Te daré cinco más! ¡Cinco segundos! ¡Santos cielos, se convierten! ¡Mátalo! ¡Cuatro! ¡Conténgalo! ¡Tres! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Esperen! ¡Uno! ¡Mátalo! Funciona, funciona. ¡Funciona! Este es el plan B. ¡Levántenlo! ¿Qué esperamos? ¡Larguémonos! Es nuestra oportunidad. Aprovechémosla. ¡Nos vamos, ahora! ¡No, no! ¡No voy a ir a ningún lado sin él! ¡Es un compromiso! ¡Es mi padre! ¡Es un activo peligroso! ¡Nos vamos! Se retuerce una vez más y le pongo una bala en el cerebro. ¡Más hacia él y le pongo más hacia él y voy a cortártela! ¡Mátalo! 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 ¡Puedo hacerlo de nuevo! Si lo llevamos al helicóptero, estaremos en peligro. ¡Tú eres científica! ¡Dime qué pasa si introducimos un patógeno así al resto de la civilización! Pero es mi padre. Lo siento. Bueno, ya terminamos. ¿Ahora qué hacemos? Nos vamos. Quedan cinco horas para la extracción. ¡Nos vamos! Gibson, solo te pido ir al laboratorio y ver si puedo salvar alguna investigación. Una oportunidad. Una. Jerome, Piu, vengan con nosotros. Encuentren una radio y vean cómo contactar al comando. ¡Curtis! ¡Henderson! Mantenga la vista en ese hijo de perra. ¡Vamos! Entendido. El laboratorio está a un nivel abajo. Se puede bajar por aquí. La cabeza abajo. Vigila tus seis. Iremos abajo. Vean si encuentran una radio. Entendido, teniente. Despejado. Despejado. Un piso abajo, ¿eh? Parece que nadie bajó en años. Tenemos compañía. Yo me encargo. ¿Listo? Sí. Bueno, inténtalo. ¿Algo? Muerta. Como todo por aquí. Tengo un 10-1. ¿Ahora? Sí. Ahora. Ahora. ¡No! ¿Qué fue eso? Toma esto ¿Listo? Sí ¿Crees que esto se pondrá más extraño? ¿Honestamente? Sí Sí, yo también Busquemos a Gibson ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Laboratorio Tranquilos, tranquilos Revisaré la computadora principal, tú o el gabinete de archivos ¿Cuál gabinete de archivos? Este ¿Qué estoy buscando? Busca XP573 Un minuto Muy bien Wexler conducía su investigación original bajo el nombre de Proyecto Oficial Pero en cierto punto comenzó a llamarlo A llamarlo Katia Y no encuentro nada después de eso Ese era el nombre de mi madre Aquí vamos Después del brote, mi padre cambió su enfoque En vez de trabajar sobre el patógeno mismo Comenzó a usar infectados para probar y refinar el antisuero El maldito buscaba una cura No Usaba el antisuero XP573 para potenciarlos Sin las limitaciones naturales Que tiene el tejido vivo Pudo mejorar sus atributos físicos según la condición original, claro Entonces si eres zombie, ¿cómo que te quedas zombie? Correcto Pero si la infección no se esparció demasiado En realidad puede aumentar su tamaño y fuerza Más allá de lo humano Cocino superzombis ¿Qué podría salir mal? Bueno, uno de los efectos colaterales es el aumento de agresión Espera, dijiste que mientras más fresca sea la víctima, más efectivo es el suero ¿Intentó inyectar esta basura en personas vivas? Hay referencias de pruebas en tejido no infectado Sí Aquí está Paciente 1138 fue el primero con este suero Resultados, colapso casi catastrófico de todos los sistemas Tuvieron que usar el patógeno para equilibrar el impacto Uno no funciona sin el otro ¿Qué rayos significa? Cieros, esto debe ser una broma ¿Qué? Paciente 1138 Soy el coronel Aidan Wexler, paciente 1138 Fui mordido por el paciente 1136 Voy a inyectarme con el XP573 Lo que debería de tener el virus en esta etapa Y el aumento de frecuencia en ADN sintético Debería reconstruir mi estructura celular Inyectándome ahora Se infectó él mismo ¿Qué rayos acabas de hacer? ¡Nada! Alguien activó la alarma Tenemos que irnos ya No, espera Tenemos que irnos ya ¡Espera! Tenemos que irnos ya Tendré que desactivar la seguridad de la alarma Ahora Ahora Aguarda, dame un segundo ¡Un segundo! ¡Larguémonos! ¡Vamos! Tengo que desactivar la seguridad La alarma disparó un protocolo de confinamiento Debemos irnos ahora ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Encontraré el patógeno ¿Encontrar qué? ¡La nevera! ¡Oye! ¡Doc! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Aguarda! ¿Qué rayos es eso? El suero de mi padre XP-573 Me enviaron una viróloga ¿Cuán importante es eso? Mucho Dame tu kit Kit médico Lo necesito Manténlo a salvo ¿Qué? ¡Diablos! ¡Debemos irnos! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! Acabo de abrir Todo el sistema de seguridad ¿Por qué abriste El sistema de seguridad? ¡No sé! ¡Solo lo abrí! ¡Lo abrí! ¡Baca la voz! ¡Debemos irnos ahora! ¡Aguarda! ¡Vamos, Doc! ¡Listo! Todo está bien ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Ah! ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡Enderson, Curtis, debemos irnos! ¡Jerome! Vamos, hay que encontrarlos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enderson! ¡Chicos! ¡Curtis! ¡Suscríbete! ¿Dónde rayos estamos? En una pesadilla del infierno viejo. Solo quiero despertarme. Continuemos. ¡Enderson! ¡Caballeros! ¡No se muevan! ¡Suéltanlas! ¡Suéltanlas ya! Díganme... ¿En qué problemas se metieron ahora? ¿En qué problemas se metieron ahora? ¡Suéltanlas ya! Ups! ¡Ah! ¡Piu! ¡Jerome! ¿Ese es Piu? Vámonos. Vamos. ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, Piu. Piu, oye. ¿Qué pasó? Piu. Los encontré. ¿Qué está pasando, coronel? Solo un día promedio en la Isla de la Muerte. Eres un ser humano asqueroso, lo sabes, ¿verdad? Micaela. Asqueroso. Micaela, escúchame. ¿Sabes por qué te pusimos, Micaela? Es holandesa. Significa un dios. Es el trabajo de un científico. Es lo que hacemos, es lo que tu madre y yo hicimos. Es el trabajo que tú y yo podemos hacer juntos. El derecho a ser dios es tuyo. Tienes que trabajar conmigo, padre e hija. No somos familia. Tú no eres mi padre. Ya no lo eres. No, no. Necesitas tiempo para pensarlo. No tenemos tiempo, coronel. El localizador GPS sigue corriendo. En menos de dos horas esto se convertirá en una fiesta de misiles tridente y toda la isla se hundirá en el fondo del océano. A menos que libere a mis hombres para desactivarlo y llegar al helicóptero. Así que puede ayudarnos. O moriremos todos. ¿Y qué va a hacer, coronel? Lo siento. Lo siento. ¿Dónde están las llaves? Están en el escritorio. No, 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 no. Aguarde, aguarde. Yo no lo haría. ¿Por qué no? ¿Qué hiciste? Lo siento, no pude evitarlo. No lo hiciste. Por favor, dime que no lo hiciste. Hijo de perra. ¿Por qué? Lo siento, lo siento. Yo no. ¿Los otros? No, no. Se convierte. ¿Quieres que lo haga? No. Ayuda a los otros. Yo lo haré. No lo haré. Lo siento, Pío. Señor, sí, señor Terminemos con esto, ¿está bien? Por favor Por favor Por favor ¿Estás bien? Sí Los dejaron salir Eso no es bueno Tenemos compañía ¡Despejado! ¡Vamos! ¿Y ahora qué buscamos? Mis errores Explíquese Experimentos con ADN inferior que fueron algo lejos En concreto, ¿de qué hablamos? Los peores pesadillas ¡Avancen! ¡Vamos! 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 ¡Muévanse! ¡Estamos rodeados! ¡Se acercan! ¡Por ahí! ¡Las escaleras y a la izquierda! ¡Yo los contendré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dije que me vayas! ¡Vamos! 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 ¡A su largo tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Jerome! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¡Jerome! 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 ¡No lo hagas! ¡Mírame! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Vamos! ¡Escúchame, Jerome! ¡Estarás bien! ¡Largo! ¡Jerome! ¡Jerome! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Vága la arma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doc! ¡Vamos! ¡Vamos, Doc! ¡Doc! ¡Vamos! ¡Vamos, Doc! ¡Esta isla merece desaparecer! ¡No con nosotros en ella! ¡Ten! ¡Cuídalo! ¡Enderson! ¡Llévalo al punto de encuentro! ¡Sí, señor! ¡¿A dónde vas?! ¡Iré por el regalo de cumpleaños que nos dejó el equipo de Enderson! ¡Helicóptero, 90 minutos! ¡Los veo allí! ¡A qué tal! ¡itan! ¡Adá! ¿Qué estás esperando? Espero matar a mi maestro ¿Dónde demonios estás? ¿Qué estás esperando? 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 ¿Doc? ¿Qué estás esperando? 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 ¿Qué estás esperando?